Con permiso Oye Maya Cantarlo, bailarlo en la rumba caliente Un vado que hizo la clave, los palitos replicando Y un solo golpe marcando a coro con esta voz Y un solo golpe marcando a coro con esta voz ¡Oh, polima y al tambor! Que duele a mi tambor, ¡Oh, polima y al tambor! 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 ¡Gracias!